No sé por qué No sé por qué Imaginé Estamos unidos Y nunca sonrímenos Pero hoy No sé por qué 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 Me hizo recordar Por todo en mi vida Imaginé No sé por qué Que nos pegue Y nunca No sé por qué No sé No sé por los No sé por qué Toad No sé por qué ¡No! 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 ¡No!